Kim Kardashian dice que se la vivió arreglando los desastres de Kanye West durante su matrimonio, y que ha sido muy difícil verlo convertirse en alguien tan diferente. La tercera temporada del reality de Kardashians, como lo imaginábamos, está mostrando mucho sobre la desordenada separación de Kim y Kanye West. Como todos sabemos, luego de que la socialité le solicitara el divorcio al rapero en febrero del 2021, los ex durante un tiempo se mantuvieron bastante cordiales. Sin embargo, luego de que la fundadora de Skims comenzara a salir con Pete Davidson, lo que sucedió a finales de octubre del 2021, las cosas entre los padres de cuatro cambiaron drásticamente. Kanye comenzó a hablar sobre el divorcio públicamente e inició una campaña de acoso en redes sociales en contra tanto de su ex como del comediante, bajo el pretexto de intentar recuperar a Kim. No obstante, pese a que en verdad logró la ruptura de la pareja, su acoso contra Kim no cesó. En septiembre del año pasado, cuando la millonaria se encontraba nuevamente soltera, él la acusó a ella y a su madre, Kris Jenner, de no permitirle ver a sus hijos y de estar criándolos de una manera muy inapropiada. Y cuando Kim y Kris se acercaron a él para rogarle que se detuviera, el autonombrado Ye hizo públicos muchos de sus mensajes privados y en respuesta a estos escribió Y este es un drama que justamente se desarrolló cuando las Kardashian recién acababan de comenzar a filmar la temporada 3 de su reality. Por lo que ahora, gracias a los nuevos episodios del show, tenemos una mirada interna a las reacciones en tiempo real de Kim y Kris a las diatribas de Kanye. Por ejemplo, en el programa de esta semana que llegó a las pantallas hace unas horas, Kris y Kim aparecieron discutiendo el comportamiento de Kanye. En una escena en la que madre e hija se podían ver conversando en lo que parecía ser la habitación de ella, la fundadora de Skims, entre lágrimas, se mostró diciendo que estaba harta del comportamiento de su ex y que sentía que estaría atrapada en el drama con él por el resto de su vida. Luego, en un confesionario, Kim dijo a las cámaras que se abstenía de expresar sus verdaderos sentimientos sobre Kanye en público por el bien de sus cuatro hijos, quienes, según ella, no conocen el alcance total del comportamiento controvertido de su padre. Siento la necesidad de no hablar de esto para proteger a mis hijos, pero Dios, si la gente supiera, expresó la magnate. De vuelta en la habitación con Kris, Kim reflexionó sobre los años que pasó con Kanye y aseguró que desde antes de separarse, en los diversos periodos a lo largo de su matrimonio, en los que el músico recibió un intenso escrutinio público, de vuelta en la habitación con Kris, Kim reflexionó sobre los años que pasó con Kanye y aseguró que desde antes de separarse, en los diversos periodos a lo largo de su matrimonio, en los que el músico recibió un intenso escrutinio público, como cuando quiso lanzarse para presidente, ella siempre se encargó de limpiar todos sus desastres. Salía corriendo y llamaba a todos a su alrededor sin que él lo supiera. Para tranquilizarlos, yo les decía, él va a estar bien, no te preocupes, solo dale otra oportunidad. Solía pasar horas y horas de mis días tratando de arreglar todo lo que él había hecho, dijo Kim, aunque luego dejó en claro que actualmente ya no se hace responsable de las acciones del padre de sus hijos. Cuando él toque fondo, deberá resolver las cosas por sí mismo, porque yo simplemente ya no tengo esa energía. Finalmente, en otro confesionario, la magnate concluyó el tema de Kanye, dejando saber que la parte más difícil de su divorcio ha sido verlo convertirse en una persona muy diferente. Es como el sentimiento más duro, ver a alguien a quien realmente amabas y con quien tienes una familia, convertirse en algo tan diferente a lo que conocías. Sentenció la estrella. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.